Sí, queremos cambiar el mundo, pero con nuestros códigos, a nuestra manera. Dicen que debemos cambiar el mundo, pero solo nos proponen discursos vacíos y líderes sin alma. Dicen que somos exigentes, vividores, sociales y soñadores. Que vivimos conectados a un mundo paralelo y real. Dicen que somos impacientes y narcisistas. Dicen que nos creemos las reinas del mundo. Pero no dicen que sabemos volar con la imaginación. Que podemos vivir otras vidas y escribir historias sin tinta. Cada día se publican cientos de ofertas de voluntariado. Que dicen que nos necesitan, que dónde estamos. Pero es que no les oímos, porque solo vemos palabras que no nos dicen nada. Pero, si solo queremos ayudar. Así que hemos creado DoBoot, la plataforma interactiva de voluntariado que te ayuda a ayudar fácil y en línea. Clicas www.dooboot.es desde tu móvil o tu ordenador. Escoges una fecha y un área geográfica. Y, si tienes, tu tema preferido. Y, ¡clic! ¡Magia! DoBoot te propone entonces un listado de oportunidades de voluntariado geolocalizadas que coinciden con tus criterios, para que puedas ayudar a tu manera y a tu red. Además, DoBoot te incluye en una comunidad de gente como tú, con ganas de ayudar, que están conectados por si les necesitas.